No aguanto esta situación En la que a mi tu me dejaste Convirtiéndome en tu juguete El cual dirás después que usaste Si tu no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tu no tienes sentimientos A mi me sobra para darte Ya me canse de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tu a mi me dejas hoy Ya no podrás volver mañana Ya me canse de este sufrir No aguanta más mi corazón Y aunque tu digas que me amas Yo se que tu no sientes nada Ya me canse que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me canse de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me canse Ya me canse Que te burles de mi No aguanto esta situación En la que a mi tu me enredaste Convirtiéndome en tu juguete El cual dirás después que usaste Si tu no tienes corazón Lo tengo para regalarte Si tu no tienes sentimientos A mi me sobra para darte Ya me canse Ya me canse de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tu a mi me dejas Si tu a mi me dejas hoy Ya no podrás volver mañana Ya me canse de este sufrir No aguanta más mi corazón Y aunque tu digas que me amas Yo se que tu no sientes nada Ya me canse que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me canse Ya me canse de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me canse Ya me canse de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tu a mi me dejas hoy Ya no podrás volver mañana Ya me canse que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me canse de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me canse Ya me canse Lumbia